¿Qué reacción tendría tu mamá si le dijeras que va a ser abuela? ¿Empezaría a tejer chambrita? ¿Le empezaría a salir espuma por la boca? ¿O se haría la que no oyo nada? Si te atreves a hacer unas bromas como estas, ya somos cómplices. Ay, el equipo técnico responsabilidad de cómplices, me sabría. La idea y sus consecuencias son responsabilidad de ustedes.